Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, como sabemos el nuevo Ford Fiesta Rally 3 EVO es maravillosamente agresivo y bueno como sabemos el modelo Fiesta Ciudad ya tiene fijado su final para el mes siguiente pero gracias a M Sport el modelo de Rally no va a compartir su mismo destino y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, es comprensible, quiero decir que los fanáticos del Rally se pusieran nerviosos cuando Ford anunció que mataría al Fiesta en junio del año 2023 en favor de su futuro modelo totalmente eléctrico y bueno, M Sport, el socio preferente en los rallies de la marca automotriz del óvalo azul salió enseguida a disipar aquellos miedos diciendo que seguirían creando las versiones de competición de este coche en los siguientes años y bueno, ahora para dar cumplimiento a aquella promesa M Sport Poland ya compartió recientemente las primeras imágenes del nuevo Ford Fiesta Rally 3 EVO tal y como sugiere su nombre, este modelo está diseñado para dar batalla frente a los rivales de la categoría FIA Rally 3 en cada una de las competencias alrededor del planeta y bueno, esta nueva EVO supone la primera modificación profunda para M Sport en el automóvil desde su introducción en la temporada 2020 y bueno, no podrían haber elegido un mejor momento toda vez que Renault ya reveló su propio Clio Rally 3 y bueno, la nueva parte frontal deriva del último facelit de este fiesta que aún se comercializa en Europa de donde es precisamente esta misma página web que era Andrever España donde su parrilla y sus parachoques o paragolpes como quieran decirle con su entrada de aire al estilo ST aportan algo de músculo y bueno, el equipo rediseñó completamente el alerón trasero para mejorar la aerodinámica añadiendo también nuevos conductos para mejorar la refrigeración de sus frenos frontales así mismo las relaciones de su caja de transmisión son más cortas que la de su predecedor confinadas en una caja secuencial Zavet con 5 marchas y bueno, y su profulsor EcoBoost de 1.5 litros de 3 cilindros se mantiene sin cambios aparentes desde su anterior iteración y bueno como sabemos, la división de Polonia de M Sport confirmó también que este fiesta Rally 3 EVO emplea nuevos ajustes en su amortiguación para rallies tanto de asfalto como de tierra cambios que no parecen dramáticos pero que vuelven más nobles y manejables este coche compacto de competición y bueno M Sport planea a sí mismo seguir construyendo su modelo fiesta Rally 2 y Rally 4 aunque está por ver si van a recibir versiones evolucionadas y bueno, por el momento no se ve hasta ahora de comprobar de qué es capaz este nuevo modelo fiesta en los tramos y bueno y con esto me despido adiós, que a mi fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!